vamos a ver el ángel aquí salvando el honor de la familia todo el día aquí en el azúcar nos trató muy mal la presa este aquí ángel sacando la primera la primer presa la primera captura del día y ya son las cuatro y media de la tarde vamos aquí desde las 7 de la mañana muy bien hijo felicidades despídese mi hijo